Yo quiero mandar un beso enorme a Juan Giacoponi, un gran amigo de Yapó, un gran productor, que realmente estuvo en Broadway y nos dijo algo que no se podía creer. ¿Fuiste a Broadway, Clarita? Sí, fui. Estoy ahí tuiteando que estoy en la radio. Estás trabajando, no para de trabajar, pero fuiste a Broadway. Y Juan Giacoponi, que es el dueño del Moliere, un gran productor también, nos comentó algo que realmente nos sorprendió, que vos sabés que terminan las obras de teatro y los actores se quedan hasta firmar el último autógrafo de la gente. Si hay 700 personas, se quedan las 700 personas. No hay horda de desequito protegiendo a nadie, o sea, ¿cuánta diferencia, no? Nada que ver con esto. Buscan en el programa su foto, te firman en la foto. Bueno, yo también estuve y lo vi, y la humildad, te saludan, fotos, lo que quieran. Acá pasan con el séquito alrededor. Depende cuál es igual acá también, porque yo he visto actores saludando al final. Me imagino que las personas que son como muy masivas, que tienen muchísimo público, es difícil poder saludar a cada persona que nos está esperando. Pero, a ver, sí en Broadway yo vi eso, que los chicos se quedan. Está bien que no son tan, tan famosos, porque, no sé, por ejemplo, no sé, Vicky, si Politaqui, me imagino que de ella dicen que ustedes no salen, tipo, no salen a saludar. A nadie saluda. No, Moria está como con un séquito que no la... Está bien, Vicky lo mismo, ¿eh? Ah, sí. Salió con un séquito de gente, corriendo. Bueno, pero, por ejemplo, a Martina la cruzamos muchas veces, a Martina Stoessel, y está sola ella, está con su pareja, pero no tiene... Sí, con los padres también mucho. Claro, pero es algo tranquilo, digamos, y con respeto. Pero hay algunos que decís, no sé si da tanto. O la gente se te tira muy arriba que te da miedo por acá. Yo creo que hay un poco y un poco. Un poco es el espectáculo también de tener seguridad, que te acompaña, es como un show también, una puesta en escena, que... Claro. Pero también hay gente que es recontraeducada y se agradece muchísimo cuando son amables y se acercan de buena manera a decirte si les gustó o qué les pareció el espectáculo, pero también existe la gente que no tiene un fin, como que nada es suficiente. Claro. Entonces, una foto y un autógrafo, y te agarro del pelo, porque los hay. Y firmame la remera. Claro, claro. Está bien. Sí. A nosotros nos pasó, bueno, distinto, pero ahora estuvimos con Violeta grabando en España. O sea, sabíamos por qué estaba Dieguito, que nos dijo que estaba nosotros en el musical. Ah, bueno, Diego Rodríguez, Diego Ramos, dejamos como 12 del elenco allá, y también sucedía una cosa así, que se juntaba mucha gente para ver las grabaciones, y a nosotros no nos dejaban la seguridad. O sea, sí nos podíamos acercar, pero había tanta gente que se les descontrolaba a ellos, y por una cuestión de seguridad no nos dejaban. Entonces, por ejemplo, íbamos con seguridad a saludar un poco, pero a la media hora se recambiaba la gente. Entonces, viste, de vuelta era como toda gente nueva, y nos pasaba que siempre que podíamos lo hacíamos, pero cuando no nos dejaban, porque había muchísima gente, la gente respondía como, qué desagradecidos, viste, como... Y eso, nosotros nos miramos así, nos abuelitas, diciéndonos como, qué maleducados, qué desagradables. Así como, no, señor, ahora, les juro que... A ver, ojalá tuviésemos el tiempo para saludar a cada persona, y abrazar a cada nenita, y firmarle todas las fotos a todos, pero no, con la cantidad de gente que había no se podía. No, y aparte es todo como una especie de paquete, viste, que va todo junto, y los protegen a ellos, que, bueno, obviamente tienen que estar laburando, porque al fin, ¿a qué vos están laburando? Pero, a ver, si vas con seguridad, podés igualmente saludar a la gente, decir, chau, chau, discúlpeme, chau, gracias por venir, o sea, como... Yo estoy hablando de personajes mediáticos que quizás el talento no condice tanto con el que se la crea, a eso me refiero. Claro, no, pero eso es un espectáculo, es todo un espectáculo. Digamos, si no existe eso, ¿con qué se sostienen? Yo las aplaudo, ya está. ¿Lo dijo más claro? Echale agua, o sea, está perfecto, sí. Pero te entiendo también tu punto de vista que... Bueno, siempre pasa con, digamos, con explosiones teen, porque el teen es el que se desespera, o sea, el adolescente es el que no controla su amor, entonces es como que no sabe más qué hacer. Claro, pero igual, ¿sabés que las nenas son las más amorosas? Porque en realidad los que se enojan son los padres, no los chicos. Me muero. Porque los chicos recontraentienden, son revivos, repiolas. Sí, pero los padres... Los padres son tremendos. Le mandamos un beso y le mandamos a todos los padres. Pero bueno, hay de todo en la viñada del señor, dicen por ahí. Pero bueno, así que esa fue la semana de Chapó. Y anoche, Tango Corrupto. Ay, por el amor de Dios. Una genialidad. Otro que tenés que ir a ver, Clarita Alonso. ¿Tango Corrupto? ¿Dónde? Tango Corrupto, en el Molière. Ah, en el Molière. Ahí en Balcarce 682, Santelmo, Guille Brown y Carlos tienen que ir también. ¿No se puede creer? No, no, no. ¿Alguna vez dijiste, está todo dicho, ya está todo inventado? Bueno, cuando vos ves eso decís, no, hay cosas que todavía no se inventaron. Te puedo poner un ejemplo. Es todo un espectáculo de tango, pero repertorio que no podés crear. Chindo Lele, ACLG. ¿Qué? ¿En versión tango? En versión tango. No, no, qué impresionante. Quiero una historia en el medio. Ciega Sordomuda de Shakira. Genial. No, me muero. Quiero ir. ¿Y bandas en vivo o...? Bandas en vivo, y cómo suena. No sabés lo que son. Todos los viernes a las 21 a 30 horas. Así que agarren al grupete, Vicky Caramba. Bueno, ayer estuvo Ale. Ayer estuvo Ale. Ayer estuvo Ale, mi amor, que son divinas. Ale Perluski estuvo ayer. Ayer estuvo Ale Perluski de invitada, pero impresionante. Increíble, pero un chapó enorme a todos los que hacen tango corrupto, que es una maravilla. Y además, vuelvo a recalcar, métanse en YouTube a nuestro canal oficial de Chapó Argentina, que está el programa número uno de Chapó TV con Mariano Chiesa de invitado. Así que les pido, por favor, en 24 horas 400 personas vieron el programa. Y si, Clara Alonso, lo retuitean. Te lo pido, por favor. Yo creo que vamos a tener un montón de vídeos más. Ahora, tenemos acá durante un rato, así que la vamos a torturar de una manera. Alonso, me retuitea el programa. Te lo pido, por favor. Sí, ahí ya estuve retuiteando hoy mucho. Ay, muy bien. ¿Sabés que hay fanáticas tuchas que están saludando desde Rusia? Y no nos entienden nada. Pero yo les dije, es pasiva, que es gracias. Dijeron que iban a escuchar desde Israel, desde España. Hoy en Twitter lo ve, ¿eh? Me muero. Bueno, mandemos un beso a todos tus fanáticas. Le mandamos un beso enorme a todas las chicas y chicos que nos están escuchando desde tantas partes del mundo. Escríbanos a ver qué opinan y de dónde nos escriben y cuántos años tienen. ArrobaCasacoa2015, LoveRussia. Escuchando desde Brasil, ArrobaVioleta, en la radio, bueno, hay un montón. Emma, Alonso, perfecto, no entiendo, pero es lo que vale. Ok, vamos a ver. Voy a traerles la traducción después, pero estamos hablando de todo lo bonito sobre Clara. Te amo. Algo más o menos. Bueno, Clarita Alonso, bienvenida a Japón, Argentina. ¡Fuerte aplauso! Muchas gracias. ¿En qué anda, Clara Alonso? Porque es tan joven y hizo tantas cosas, tan talentosa. ¿En qué anda? ¿En qué ando? Estoy haciendo la tercera temporada de Violeta. Violeta 3, que arrancamos a grabar en abril, mayo, más o menos, y terminamos en noviembre, así que nos quedan los últimos dos meses después de tres años sin parar de grabar, así que con un montón de emociones. Está buenísimo, pero también es como... Pero termina ahora. Termina, termina. Sí, 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 termina. ¿En serio? Sí. ¿No se renueva? No. No, no, a ver, los chicos que hacen de alumnos van a hacer una gira bastante larga todo el año que viene, pero supuestamente ya está. Mirá vos. Bueno, está bueno terminarlo, ¿viste? En un lugar de éxito. Sí, claro. Tal cual. Y se termina, está buenísimo. Aparte es un boom, es un boom, es un boom. ¿Y tu personaje? Para los que... ¿Algún así? ¿En extraterrestre? ¿En extraterrestre? Vamos a hablar. Bueno, mi personaje se llama Angie. Angie es la tía de Violeta. Violeta no tiene mamá, entonces Angie cumple como ese rol de tía madre, consejera, acompañante, fue la persona que la acercó a la música. Bien. Y también es profesora del estudio On Beat, donde estudian todos los chicos, así que... Ay, llegó. Estamos riendo porque llegó como con toda su tromba, así... Te veo, te veo así como el humito en el piso. Vicky Carambano. Directora de Gruppi. Te vengo del oeste, por eso. Vamos. Vicky es una gran laburante también y se la pasa haciendo cosas todo el tiempo, todo el tiempo. No para, pudiste venir. Qué bueno que pudiste venir, porque te habíamos ya sacado una vez por teléfono. Sí, 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 sí. Y bueno, me las arreglé. Me la debía, me la debía. Me la debía, tenía que estar, no podía no venir. Bueno, porque aparte, bueno, recién estábamos hablando de Violeta, que es un mega éxito que ya salió, ya está emitiendo o se emite ahora. Sí, acá ya se está emitiendo. Sí, los nuevos capítulos todos los días por Disney Channel a las seis de la tarde pasan los nuevos capítulos y los repiten al día siguiente a la una. De la tarde. De la tarde. Sí, te interrumpimos, nos hablás del personaje, así terminamos. Bueno, eso, Yanxi está, es profesora del estudio y la tía de Violeta. Ah, y tiene una historia de amor, bueno, de desamor con Diego Ramos. Epa. Sí, sí. Un bombonazo. Sí, un bombonazo. Claudia Alonso de Rusia, que está como loca, yo estudié español específicamente para entenderte, qué lindo escucharte desde Rusia, mi amor. Un beso enorme. Un beso gigante. Nosotros apenas sabemos español, pobre, gente genial. Bueno, y no solamente hace Violeta que es el éxito televisivo de Infanto Juvenil y aparte, no, los adultos también tienen que sacarse la careta y decir, yo también escucho Violeta. Hay muchos adultos que lo ven también. Vos sos revioletero. Vos sos revioletero. Pero si no, no solamente está ese éxito en la tele, en todas partes, sino que la señora dijo, bueno, vamos a bajar un poco los decibeles y voy a hacer algo, digamos, teatral con una calidad realmente muy buena, muy buena, en un lugar emblemático de Buenos Aires. Estamos hablando de The Cavern, ahí en el Paseo de la Plaza, porque está protagonizando Gruppi. Gruppi, dirigida por la señora Vicky Carambal. Vamos a dar un aplauso a Gruppi, que genial. Vamos, Gruppi. Bueno, que están escuchando, los chicos. Un beso a las flores. Un beso a las flores, a todos los músicos. A todos. Bueno, cuéntenle a la gente qué es Gruppi. Bueno, ¿empiezo yo? Sí, vos sos la responsable de todo esto. Hacete cargo, Vicky. Gruppi. Gruppi es una obra de teatro musical que nace a partir del fanatismo por los Beatles, mi propio fanatismo por los Beatles. Y bueno, a partir de eso me junto con las dos flores. Les digo, miren, chicas, tengo ganas de dirigir una obra, todavía no sé ni cómo se va a llamar, ni de qué se va a tratar, ni nada, pero quiero que ustedes actúen. Hablamos de Flor. De Flor Lobagli y de Flor Ortega. Dos hermosuras. Dos cositas hermosas. Y bueno, y así empezó y así llegó Clary y se fue llenando el equipo de gente maravillosa. Y Gruppi es la historia de tres fanáticas de los Beatles acá en Argentina en el año 64. La primera vez que prenden la radio y escuchan un tema de los Beatles, lo que les pasa a ellas y a partir de cómo se pueden empezar a enloquecer a través de ese fanatismo y lo que les pasa a ellas con los Beatles hasta dónde son capaces de llegar con eso. Bien. Y bueno, de eso un poco se trata Gruppi. Mezclado obviamente con la Argentina de ese momento. Eso es muy interesante. Vos lo habías notado, Pato, cuando fuimos a ver el tema de la actualidad en ese momento y cómo repercuten, ¿no es cierto? el contexto sociocultural de ese momento, lo que era la mujer, lo que era la ama de casa, lo que era la figura paterna, ¿no? Bien. Como presente pero ausente y... Porque tiene un trasfondo medio heavy. Bastante heavy. Sí, medio heavy. Uno dice es una comedia ligera para nada, o sea, es una obra de teatro musical, ¿sí? Porque es una obra de teatro musical que tiene sus momentos de diversión y de, digamos, más así, lights, pero de repente vos te ponés a leer entre líneas y es tremendo lo que se cuenta. Sí, se viene. Y vos serías así como la diosa del barrio. Pero es una diosa también que ocupa su lugar y el personaje de Sandra es una persona muy sufrida, ¿viste? Y rompe cliché de la diosa, ¿viste? Porque en un momento dije, bueno, va a ser la diosa la que la va a ninguner y de repente descubre otro personaje. O sea, es muy interesante eso también. Sí. Como actriz, ¿no? Para mí está buenísimo hacer groupie. Yo soy de Rosario, pero también soy del oeste. Tenés barrio, Alonso. Entonces, estudiábamos juntas todos en la misma escuela de comedia musical que es B-Way Street. Que le mandamos un beso a toda la gente de Aido. Laura Braga. Laura Braga. Y, bueno, nos empezamos medio a cultivar todos en el mismo lugar. Entonces, cuando surgió la posibilidad de poder hacer algo todas las semanas con mis amigas. Qué bueno. Qué mejor. Qué bueno. Qué mejor. Y encima que les va bárbaro porque ya es la tercera, ¿no? Tercera temporada. No, la segunda. Segunda, perdóname. Segunda parte de temporada y tercera, porque con muy buena convocatoria de gente, críticas sobre todo. O sea... Sí, lo que tiene es como que acapara a varios públicos, ¿no? Tenés el fanático de los Beatles que vivió esa época y que va, ¿viste? Tengo señoras que me dicen, una llorando, terminó la obra, me vino a dar un abrazo, me dijeron que escribiste esto y la verdad, yo escribiste mi historia de vida, ¿viste? Es como fuerte, ¿viste? Te conecta con eso, te conecta con los que les gusta la comedia musical, que van a ver, que hay nuevo en Teatro Musical y van a verlo y les gusta. Y quizás como un público más adolescente que nos trae Clary por Violeta, entonces ellos empiezan como a conectarse entre todos, es como una gran comunidad y los Beatles siguen juntando. Y descubren a los Beatles porque las chicas no las conocen, no sé, por los padres algunas, pero ya no sé si tanto, ¿no? Las chicas jóvenes. Una vez un papá me dijo, gracias, porque ahora mi hija escucha música de los Beatles. Muy bien. A mí me encanta. Llegó y me pidió un disco de los Beatles, una nena de ocho años. Está perfecto. Sí, está buenísimo. Muy bueno. Que pase eso. Props, lo que es la escenografía, lo que es la utilería, eso quiero decir. Hay mucho guiño, hay una cosa que, ay, eso yo lo tenía en mi casa, ay, eso lo tenía en mi mamá. Está buenísimo eso, sí, está buenísimo. Es que son de nuestras madres, de nuestras abuelas, son cosas que uno puede reconectar. Y lo bueno es que vos podés decir y comer, porque encima The Cavern presta para comer, para tomar algo, es súper cool el lugar. Buenísima la banda. Genial. Los chicos. Bueno, Fer, Clau, Hernán, Enzo. Bueno, la dirección musical es de Fernando Acedo y la verdad que él hizo un trabajo bárbaro, tuvo muy poco tiempo para hacer lo que hizo, para ensamblar la banda, para organizar y para que suene así porque yo lo conozco que es un freak, de que suene perfecto y es así. ¿Cuántas canciones son? Perdón. ¿Cuántas canciones son? Son como 10 canciones. Pero están muy bien mechadas. Más el plus del final que hay 3 o 4. Yo quería más porque son tantas las canciones que son buenísimas. Qué difícil elegir, ¿no? Dejar, cuál, cuál, bueno, tiene que ver con la historia un poco también las canciones, pero ¿te resultó difícil elegir? Sí, fue difícil y más que nada porque la obra abarca una etapa muy específica que es el comienzo que va entre el 63 y el 65 y no eran tantas las canciones que hablaran de diferentes cosas como para construir una historia. Entonces tuvimos que sacarle de otra época y para que los fanáticos nos vengan a decir pará, pero Dear Prudence es del 70, no es del 70. Claro. Entonces, cuando aparece otro tema de los Beatles que no es de esa época es que sucede en el imaginario de los personajes. cuando Lucía sueña o siente que los ve o imagina eso, cuando se habla de un single en especial en la obra o se habla de un hecho específico de fecha, se está, es real lo que sucedió. hechos fácticos, yo les voy a contar una intimidad que por ahí no les importa y por ahí para la radio no les importa. A mí, yo era como un manolito del colegio de Mafalda porque no, nunca me gustaron los Beatles, jamás en la vida. E hicieron ustedes que me gustasen los Beatles, ¿te acuerdas? No me gustaron los Beatles, no me gustaron los Beatles. Yo le quería pegar porque a mí me encanta. Y bueno, sobre el gusto de que no lo ha escrito, me gusta María Carey y me va a esterrar el país, pero me hicieron gustar de los Beatles, está buenísimo eso, le encontré otro sabor a la música que por ahí no aceptaba antes, bueno, ahora la acepto, o sea, está bueno eso, acercar al público como decían recién. Tengo un juego porque hay tanta gente escuchando a todo el mundo, vamos a decir hola en varios idiomas, ellas son, por supuesto. Vamos con inglés porque hay mucha gente que dice can you speak in English, digan hello to everyone, algo de lo que quieran. Hello everybody. Hello, how are you? Vamos con Italia. Ciao, come stai? Come stai? Come stai? Come stai? Come stai? Come stai? Ciao, se va, se va. Alemán, ¿sabemos algo? Nada. Ay, qué pena. Willkommen. Willkommen. Welcome. You're venido. Welcome. En francés. Bonjour. Bonjour, como se va? Ay, pero sabe, ¿sabes? ¿Je m'appelle? Je m'appelle, Clara Alonso. Torre Eiffel y... Baguette. 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 Y champignon. Y champignon, champignon. Y bueno, no sé. En Israel también no se van a escuchar, pero no sabemos nada. no sabemos. Bueno. Y en portugués, que en Brasil también escuchaban. Bom dia, boa tarde. Caipirinha. Caipiroshka. Shushushu. Shushushu. Shushusha. Alonso, yo te regalo de un programa infantil vos conduciendo. Te quiero ver en la nueva Yusha. ¿Vos decís? Sí, no te... Es divina. No me hayas quedado. Sí, tiene un carisma. La verdad es que, mirá, siento que re funcionaría porque me encantan los chicos y tengo como una buena conexión, pero no... Hashtag. No sé si en este momento es lo que... No, no, hashtag. Por ir más adelante, cuando ya estés medio donde clipe. Como que no tenga más opción. O sea, antes de hacer eso, me encantarían hacer un montón de cosas. Ejemplo. Cocines. Muero por hacer cine. qué bueno. Productores. Me encanta la tele, pero me encantaría hacer cine. Bien. Y después, más adelante, sí, por ahí algo para chicos. Tienes una cara, pero para... Sí, fotogénica divina. Perfecta, sí. Hay unas fotos de esa mujer. ponemos ficha. Una foto de esa mujer que está muy noir, así muy... Ay, me encantan esas fotos que te hiciste. Pero es fotográfica en todo lo que haga. Y también lo que me pasa es que, como siempre estuve hace siete años, que hago cosas para chicos, viste, que hay como una... Quieres hacer algo más comprometido, digamos, más... Pero hay una estructura. Estás estudiando ahora este... teatro. Teatro, mira, hasta el año pasado, en diciembre, terminé el cinco años en el estudio Julio Chávez. Wow. No cualquiera entra ahí, ¿eh? No, pero estuvo buenísimo. Me encantó. Qué bueno. Qué bueno. O sea que estás, digamos, ya tratando de hacer otras cosas más serias. Sí, obvio. Más serias, más comprometidas. Claro. Otra temática. Otra temática, ahí está. Bueno, pero de acá a unos años podés hacer el programa que yo quiero. Yo te compro el cine. Dale. Producime, producime. El mundo de Clarice. El mundo de Clarice. Tengo la reidea, una nave espacial que se... ¡Ay, replanteaba suya! Y un micrófono con un peluche. Sí, y dos colitas. Ahí va. Y botas hasta acá. Vamos a hacer un pequeño corte, así ella respira, pobre Vicky, que se vino corriendo. Toma algo. Al borde del paroxismo. Vamos a tuitear un poco, así la gente también las saluda desde Twitter. Antes que nada, gracias por estar, en serio. Para nosotros es un lujazo, en serio. A ustedes por invitarnos. Pero bueno, vamos a hacer un cortecito rapidito y volvemos con la última parte de Ya por Argentina con Vicky Carambat y Clara Alonso. Las Groupies. Te lo olvido, por favor. ¿Con quién nos vamos? Con los virus. ¡Ay, qué casualidad! ¿Con quién? Ay, no, no nos vamos con los virus. Con los virus vamos a cerrar. Ahí está, cerramos con los virus. Vamos con Pink. ¿Quién es Sol? ¿Quién es Pink? Este tema es el último disco que se llama The Truth About Love. Esto se llama Just Give Me One Reason. Right from the start, you were a thief, you stole my heart. And I your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty. And with every touch, you fixed them. Now you've been talking in your sleep. Oh, things you never say to me. Oh, tell me that you've had enough of our love. Oh, our love. Our love. Our love. Just give me a reason, just a little bit's enough. Just a second, we're not broken, just beds, and we can learn to love again. It's in the stars, it's been written, the scars on our hearts. You're not broken, just beds, and we can learn to love again. I'm sorry I don't understand where all of this is coming from. I thought that we were fine. Oh, we had everything. Your head is running wild again. My dear, we still have everything. And it's all in your mind. Yeah, but this is heaven and earth. You've been having real bad dreams. Oh, oh, you used to lie so close to me. Oh, oh, there's nothing more than empty sheets between our love. Our love. Oh, our love. Our love. Just give me a reason, just a little bit's enough. Just a second, we're not broken, just beds, and we can learn to love again. I never stop. It's still written in the scars of my heart. You're not broken, just beds, and we can learn to love again. Oh, I'm tear ducts and rocks. Oh, I fix it for us. We're collecting dust, but our love's enough. Yeah, I'll need you. You're pouring and dry. Yeah, nothing is as bad as it seems. We'll come clean. Just give me a reason, just a little bit's enough. Just a second, we're not broken, just beds, and we can learn to love again. It's still written in the scars of my heart. It's been written in the stars, it's been written in the stars, on our hearts, that we're not broken, just beds, and we can learn to love again. Just give me a reason, just a little bit's enough. Just a second, we're not broken, just beds, and we can learn to love again. It's in the stars, it's been written in the scars, on our hearts, that we're not broken, just beds, and we can learn to love again. Can't learn to love again. Can't learn to love again. Can't learn to love again. That we're not broken, just beds, and we can learn to love again. Everybody get up. Woo! Últimos 15 minutos de Jampo Argentina Estamos con las diosas de Grupy Parte de Grupy Porque las flores están trabajando Claro Y si todos te damos saluditos Sí, sí, les mandamos un saludo a Martín Forcino y Marianito Gianeta Que nos están escuchando ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Nuestros amigos Los queremos Y obviamente gente de todas partes del mundo Que está explotando Hoy pico de rating hoy Chicos, por favor Está explotando Mirá, te amo Kla Es arroba Kla y Sofía Sofía PH, ¿no? Sofía Mil besos desde Brasil Las quiero y las espero acá Así que tienen que ir a Brasil, chicas Ah, bueno ¿Tenemos casa? ¿Dónde? ¿Tienen casa? Si tienen casa van Claro A Zambar Casa y teatro Que nos consigan casa y teatro Y nosotros vamos Pero imagínate una temporada de Grupy en Brasil ¿Qué hay? Me muero Lucía Vamos a sus Beatles Me muero Desde Noruega están mandando besos, chicas Te debo el noruego No te estaría hablando en noruego Obligado Violeta Live también Muchas gracias por mencionar Bueno, la verdad que un caos Twitter Lo voy a pagar Lo voy a pagar Lo voy a pagar Twitter Bueno, cuéntale a la gente ¿Qué días está Grupy? Muy bien Grupy está los domingos A las 18.45 Empezando a las 19 horas Todo en punto Así, mirá Te lo damos todo cronometrado Eso está buenísimo Un horario bárbaro para los domingos Y que empiece en punto Hay que acostumbrar a la gente Que los espectáculos empiezan en punto Por eso citamos un cachitito antes Bien Así que los domingos 18.45 En The Cavern Que queda en Avenida Corrientes 1660 Ahí dentro del Paseo de la Plaza Dentro del Paseo de la Plaza Los invitamos a todos Que vengan con su familia Con amigos Que pasen la bola Que le cuenten a todo el mundo Las entradas las pueden comprar En plateanet Punto com Bueno, plateanet Ahí entran Y ponen Grupy Grupy y encuentran Y en un ratito les paso el teléfono Que lo estoy buscando 52363000 Muy bien ¡Wow! ¡Por favor! Eso es una producción Bueno, y ahí A ese número Repetido, Carlitos Repetido 52363000 Bien No, salió mal 52363000 Ahí está, perfecto Y ahí pueden ¿Reserve ya? Sí Ya, reserven Porque es mañana la función Ya Bien, recién empezaron Bueno, esta temporada Hace poquito que está La temporada nueva Sí, el domingo pasado El domingo pasado Bien, bien ¿Y tienen cuántas fechas Por delante? ¿No se sabe o...? Tenemos octubre y noviembre Por ahora Y les digo, mirá Está buenísimo Se viene el calor Un domingo es ahora Ya descansaste Ya hiciste todos los planes Te levantaste ¿Te vas a tomar algo ahí? A las 7 de la tarde Terminás 8 y media Te vas a cenar Sí Mirá como te hizo el plan del domingo Estén atentos Al Facebook de Grupi Que va a haber Una sorpresa Para el Día de la Madre Así que estén atentos Si quieren venir Con su madre A ver la obra Va a haber una sorpresita Perfecto Y después está La gira en Brasil Y ahora me están diciendo La gira en Noruega La gira en Noruega también Casa y teatro Son las únicas condiciones Sí, sí Las únicas condiciones Este... ¿Se podría hacer o no? ¿En inglés? ¿Qué te parece? Una gira mundial Genial Ya la he traducido la obra Bueno No pierdo el tiempo ¿Por qué no me extraña? Porque Carambar es un cerebro caminando ¿Te acuerdas que la conocimos hace un montón? Sí En la oreja negra Cuando estaba cantando con un grupo Que ya no... Yo te había visto ya en el programa para Herzplay Sí Te venía viendo ahí Porque como yo no miro tele No, pero esas cosas yo sí las veo Claro Entonces yo la conocí en la oreja negra Ella cantando como la hoja Que se yo Y me acuerdo que en las primeras charlitas Que hemos tenido Vos adelantaste Me adelantaste así en privado Que voy a hacer Estoy escribiendo groupie Que se yo Y yo dije ¿Qué es groupie? Te lo pido por favor Que me quedo lacio Y más o menos algo me adelantaste Mirá ahora Mirá ahora Mirá donde estábamos Mirá el éxito Estuvo creo en Herzplay ¿No es cierto? Sí, el cover de Tracy El cover de... Sí, de Vanessa Gutera Hiciste funciones Sí, me tocaba una vez por semana Bueno, bien Así que súper Sí, yo recuerdo haberla visto Ahora que lo mencionaste Me vino a la cabeza Mirá Y a Clarita en high school Sí Bien Yo fui Yo fui No hay casting Porque quedaba para abuela No Andrés del Boca Yo la cover de Andrés del Boca Por la cintura No Fui al estudio a verlos Este La grabación del programa Divinos Estuvo buenísimo Estuvo Walter Bruno El otro día Ay, no Que está haciendo una obra hermosa El Ángel de la Culpa Sí, buenísimo El Ángel de la Culpa Vino, vino con Osmar Estuvo muy buena obra Sí, vinieron los dos Ah, son los más Acá te manda un mensaje Clau Pritzker ¿Le suena? ¿Quién? Tu hermana Clau Pritzker Una diosa Esto lo hace mi telegramza A 70 años Pero es verdad que es ella Mirá lo infantil que es Yo veo violeta Yo veo violeta Aunque azul no esté en casa Ja, ja La hija Lo ve ella Está perfecto No, porque viste Digo, lo ven con los chicos No, no Lo ven los grandes también Beso a Clara Sí, beso a Clara Lindísima Y que Angie se quede con Germán Ah, mirá ¿Para cómo se llama? Claudia Le mandamos un beso a Claudia Y a azul Que es la hija A la hija Mi amor Grabalo, querida También vino Obviamente Flor Benítez ¿Se acuerdan? Que vino Flor Benítez Bueno, y Flor Una bomba No puede más Jade No puede más No puede más Es divino Todo lo que hace Lo hace increíble Es una diva Es una diva Pero vino Flor Y también vino Jade En un momento Nos volvió locos Nos volvió locos Es insoportable Dije, te vas del estudio Chao Que ella dice Jade dice que no sabe cantar Y de repente Se mandó a un área de ópera Es muy gracioso El personaje que le escribieron a ella En realidad Era para hacer solo una temporada Y hizo algo tan divertido Que quedó las tres temporadas Porque Pegó Pegó Un montón Y está buenísimo Porque tiene así como una inocencia Una ingenuidad Ese personaje Y una estupidez también Que permite cualquier cosa Entonces No sé De repente Se ponía a cantar Una No sé Un área Un área En italiano Entonces De repente súper cantaba Y el hermano le dice Pero estás cantando en italiano Ah, ¿qué es italiano? Claro Pero ¿Cómo cantaba? Porque acá están pidiendo que cantes algo Ay, chico Me muere la boca Cantate algo Cortame la música Por Dios Cortame la música Yo te acompaño Dale Dale Algo de los Beatles Obvio Lo que quieran Las dos Here, there and everywhere Dale Es una de las que cantó Clara Alonso y Vicky Carambate Atentas En vivo Acapella Sin red Acá en Shapo Argentina A ver Here Making each day of day Changing my life With a wave of her hand Nobody can't Nobody can deny Is there and I will be there And I will be there Here, there and everywhere No son unas dulces No son unas dulces de leche Son unas dulces de leche Es como el momento tierno de la obra Cuando ya lee la carta de James Ah, hermoso Hermoso ¿Tenés que ir, Carlos? Sí, sí, voy a ir Prometo ¿Tenés que ir, Guille también? Bueno, yo les decía Carlos es parte de la comisión de los premios UO Así que la tienen que ver Se merecen nominaciones, Gruppi Sí, la verdad que sí Son bárbaras No, sí, sí, la verdad que sí Vamos, vamos 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 Caramba, caramba, viste, ma Alinga 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 A vos, Pato, está como Lacia Con los zapatos de Clary Sí, que quiero un par para mí Sí, por favor Los nombrálos Vamos a escribir A la chica de Benedicta Tengo unos zapatos de verano increíbles Se vino en calor hoy Me los puse Los estreno Pero divinas Son divinos No se pueden traer los zapatos Hacemos una foto Y después las subimos Están divinas Benedicta Y, por favor A ver ¿Cómo se llama la casa, Desi? Benedicta Lo dijo tres veces Abuela lo dijo No importa Que el público se renueva, señores Claro que sí Este Pero bueno A ver, un cajito Un caje para mi socia Y para mí también Yo me los pongo Sí, manden para todos, chicos Claro Salimos a taconear por ahí Para Rupi también, todos Obvio ¿Cómo puede ser? Por favor Bueno, vamos a recapitular Domingos Domingos 1845 Exactamente ¿Dónde? En The Cavern Avenida Corrientes 1660 Dentro del Paseo a la Plaza Paseo a la Plaza Entradas por dónde? Por Platernet ¿O en el teatro? Sí Al teléfono que es 5236-3000 Muy bien Guapetón Soy la hermana de Vicky Elizalde ¡Qué flaqueto! Vicky, proyectos ¿Qué tenés? Proyectos Bueno, me convocaron Para dirigir otra obra Beatle Así que voy a seguir Con el Primicia Es una primicia Con los chicos De la Four Beatle Band Hernán Migliano Y Hernán Piker Están Hernán Piker Es guionista Está escribiendo la obra Y Hernán Migliano Que es el director musical De la banda De la Four Beatle Band Va a ser el director musical De la obra Y estamos Estamos así como Casteando Bien Los personajes Nos vas para arriba La directora Muy bien Nos va a hablar Nos va a hablar Díky, ¿te acordás de ella Por Argentina? No No soy así Por favor Y Clarita ¿Proyectos este año? Bueno, terminar en noviembre Violeta Seguir con Grupo y los domingos Y después en enero Me voy a Italia A grabar Todo enero Un programa Para Disney Channel Italia Perdón, las chicas No saben esto La gente de Italia Primicia No, no soy nadie A ver, attenti A ver, italiano Parabola Yo soy mucho que no practico Yo estudié 12 años Pero soy mucho que no practico italiano Ragazze d'Italia Questa es una nueva noticia Noticia de Italia Primicia ¿De qué habla? Pará, que yo sé Clara Alonso Va 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 Sará en Italia Sará Sará en Italia Sí, en Italia En enero ¿Cuándo? ¿Cómo se dice? En Genaio Genaio Hay que cubrir, chicos Hay que cubrir Así que Arran Carlos Vilche Gigi Brown Y Pato Prinsker Las valijas Porque nos vamos a Italia Con Clara Vicky te venís con nosotros Vale Y la llamamos a Lola Ponce También ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué en Italia? ¿Por qué? No está más en Italia No, ya no Está en Miami ahora Yo hice una película con ella Para Italia Sí, pero ¿viste que nunca se saca el guante? Hace mucho ¿Qué guante? ¿Qué guante? Guante, la madre nunca se lo saca Ay, no me di cuenta de eso Ay, sí, ella está en la playa Con el guante Tipo trending topic ¿Tendrá algo? Capaz que se quemó la mano No, 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 no Es raro No, es de ridiculez Bueno Qué excéntrica En Miami, vive en Miami Nos va a tener mucho después de esto Un besito, querida Escúchame That's so perfect Están hablando todos en varios idiomas Yo no entiendo ¿Qué están diciendo? No, pero Say hi from me Tu voz clara y corazón, corazón, corazón So good to sing Oh my God Cla Hoy es el cumple de mi amiga Y su fan Jusara ¿Puedes felicitarla? Gracias Le mando un beso a Jusara Le mando un beso también a Laura Laurín A Calixto Que también es su cumpleaños Que le cumple Lala Hoy cumple un montón de gente Años Sí, ¿por qué no se organizan Y cumple el cumple? Si no, uno no termina De saludar En Facebook Cuando te de saludar a todos Claro Por ejemplo Hoy Carlos Bilsas Y 32 personas más cumple años No O sea, chicos Por ahí no cumple nadie Y hay días que te cumple el 14 Sí, sí, sí Ni hablar de los regalos No, ya no se usa Ya no se usa el regalo Hoy la frase No creo que Paul No creo que Paul nos venga A decir Chicos Está más allá No importa nada Pero No, no, no Podría ser Es una buena idea Ya saben Quién viene los dividendos Se había hablado Sí, pero bueno Viste como que va pasando El tiempo Y se siguen con Tenemos que volver a groupie Por lo menos una noche Una noche más Tenemos que ir Ahora que me gustan los Beatles Tengo que aprovechar Escúchame She loves you Yeah, yeah She loves you Yeah, yeah Yeah, yeah ¿Qué más canta? She loves you Yeah, yeah, yeah ¿Qué más? Dear Prudence Ay, me encanta Esa me encantó, Paco Arrancamos con All My Loving Close your eyes And I kiss you Tomorrow Tenemos I wanna hold your hands I wanna hold your hands El disco de groupie Se lo presenta y yo Pero decime un tema ¿Qué más? Blackbird Está Blackbird Blackbird Me encanta Blackbird Me encanta Ah, la que cantamos Con Flor y Fer We Can Work It Out Bien We Can Work It Out It's been a hard day's night El final It's been a hard day's night Everybody And I've been working Like a dog It's been a hard day's night It's been a hard day's night Abuela And you're sleeping Yo sigo cantando ¡Oh, Dios mío! ¡Dale! 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 Bueno, y... Y ahora todo el repertorio en francés Y para la gente que está escuchando Podemos sortear dos entradas para groupie Para mañana ¡Vamos! Ahora llegamos acá Si ponemos el banner Y hacemos todo Y después te pasan los nombres Dale, buenísimo Estén atentos allá por Argentina Entonces porque hay entradas Para todo Para todo Para todo Y pero sobre todo Para ver a groupie Mañana que es inmediatamente Ya, mañana Ya, ya ¿Y siguen ensayando todos los días? ¿Hay ensayos de la obra? ¿Ya la sienten realizada? No, tuvimos un ensayo Para la nueva temporada Para refrescar Pero estamos Están muy bien La verdad que están muy bien Y lindo también mencionar Que después de la función Como van muchos adolescentes También Las chicas Vicky Todos sacan la foto Nosotros nos quedamos Viste a todos Muy bien Sí, sí, sí Ya está bárbaro Eso está genial Hablando de lo que habíamos hablado al principio Que justo cuando estaba llegando De que hay estrellas Retando gente Sí, estamos educando gente Sí Divas, supuestamente Que salen con su séquito Y no saludan Digo Está bueno quedarse Y reconocer Y ella decía que bueno En violeta O en Digamos En cosas masivas A veces la propia seguridad Por bien de los artistas No te deja, claro Pero está bien Porque está protegiendo también un producto Claro O sea Hay que ver las dos campanas Pero ellas se quedan Ellas se quedan Ellas se quedan y saludan Y hacen fotos Y autógrafos No se usan más el autógrafo No, es la selfie La selfie ahora Ah Sí El autógrafo fue reemplazado Me gustaba de mirar autógrafo Sí Bueno, es la época del No, igual se siguen usando el autógrafo ¿Has firmado autógrafo últimamente? Sí Te piden en el programa, ¿no? Que firmes Sí Ahora vas a firmar la camisa Ahora, pero ahora se firma cualquier cosa Viste, las chicas vienen con mochilas, zapatillas Y voy a decir No, ¿cómo te vas a firmar una zapatilla? La carcasa de celular ¿Cómo vas a arruinar el celular con un garabato? Y le llevamos la mochila y ella dice Pero es oficial, ¿no? La compraste en la calle y no te afirmo Olvidate, no me importa, no vemos nada Claro Es todo eso, así que Un beso de la gente de Disney también Mucho enorme Clarita, ¿y cómo es Vicky como directora? Vicky está loca, Vicky Es lo más Vicky es muy descontracturada Es muy creativa Es muy como Como que te deja volar O te pone así los puntos No, no, no Es más Como ella es muy voladora A veces nosotros Es difícil seguirla Porque es como Ella es como Tiene muchísima imaginación Es increíble el grado de improvisación Que puede llegar a tener Entonces está buenísimo Porque siempre nos arenga más Es de pelotada Pero está buenísimo Está bueno, está bueno A veces la ordenamos nosotros Nosotras las tres Flora Pero está buenísimo Siempre con buena onda Siempre tirando para adelante Le mandamos un beso a Federico Rimau Le mandamos un beso Le mandamos un beso enorme Que es el productor De Groupie Que venía, no venía Así no vino No vino La Cruz A mí también me dijo Te llevo No te llevo No, te mando un taxi Lo mando en cara Después te lo pago Bueno, mañana entonces 18.45 Llegan a The Cavern En Paseo de la Plaza Y ven Groupie La pasan bomba Después nos saludamos Nos sacamos fotos Selfie, autógrafo Y se van a cenar Omnibus Se quedan Bailamos Cantamos Pero bueno Van a venir otra vez Supongo Les pido por favor Vengan todas completas Ya cuando estén todas Así como Liberadas Y cualquier proyecto Que tengan Saben que este es su espacio Vienen cuando quieran Ay, gracias Saben que las queremos No queremos a todos Pero a ellas las queremos Queremos a muchos Queremos muchos Pero a ellas también las queremos A gente que no voy a nombrar Pero en serio Gracias por haber venido Fue un honor Y un placer que estén acá Muchas gracias Y toda la merde Para Groupie Pues se lo merece En serio Gracias Y me emociono Y lloro Y lloro En serio Un aplauso enorme Para Clara Alonso Y para Vicky Carambal Que estuvieron acá Presentando Groupie Y la tercera temporada De Violeta también Vamos Vamos Y nosotros lamentablemente Nos tenemos que ir Yo sé que del otro lado Del micrófono Están todos diciendo No, desgarrados A las vestiduras Los lamentables Chicos, tenemos que descansar Porque hoy a la noche Seguimos con el teatro Claro, lo sacan del aire ya Hoy nos vamos a ver Iván y los perros Ahí va el teatro extranjero Así que vamos con todo Guille Brown ¿Vas a decir algo interesante O te puedo echar ya? ¿Cómo? Si querés te cuento Te cuento a los invitados de Mirta Rápido, volando Dale Esta noche van Marcos Di Palma Silvina Escudero Franco Torquia Y la Barbie Bueno Va a ser divertido Me voy Y mañana Va Peter Lali Espósito Fantino Ernesto Tenenbaum Y el nene golfista De la Villa 31 Bueno Así que Bueno Variadito Variadito No sé qué está pasando Ni hoy ni mañana Una producción Son los peores ciclos Que he visto este año La verdad Tremendo Aburridos Bueno Por eso gente Volvemos Si bien hay cosas interesantes En la tele Y que compartimos con Vician Vayan al teatro Vayan al teatro Fomenten el teatro Apoyen el teatro Sobre todo el teatro No hablamos de la campaña Está la campaña Ahora para el teatro Vamos a A ahondar más Muy interesante La campaña Vayan al teatro Cada jueves Hay propuestas diferentes También Pero no importa Si es jueves Viernes Sábado Domingo Y hay debate Muy buenos los debates El jueves pasado Genial Pero chicos El teatro vive Si la gente apuesta Y tienen que ir No está caro el teatro Es mentira que está caro el teatro Hoy vas a comprar algo Y no te alcanza nada Así que agarren Ahorren un poquito Vayan y invierten Mímense el alma Es un mimo al alma Es un mimo al alma Es algo El vivo y el directo Se modifica Es un antes y el más Hay algo que te pasa en el cuerpo Que no se paga con nada Para mí no se paga con nada Chicos No fuimos Así que vayan ¿Y con esta frase? ¿Y con esta frase? ¿Qué nos va a decir Pato? No vayan a ver porquerías Vean buen teatro Vean buen teatro Vean porquerías Ustedes que fueron a ver De Ibai Bueno Gracias Carlos Vilches Gracias Gille Gracias Pato Pritzker De nada mi amor Un besito Gracias Gille Brown Gracias Tocayo Gracias a mí que soy lo más Vean el programa nuestro Vean el programa En el canal oficial de YouTube Ya por Argentina Ya tenemos como más de 400 y pico 438 Muy bien De vistas Que obviamente para Violeta no es nada Pero bueno Para nosotros que no somos nadie Sabes un montón Un montón En menos de 48 horas Unos genios Gracias Clarita Alonso de mi vida Gracias Fiki Carambate hermosa de mi vida Todos de mi vida Nos vemos el próximo sábado En otro programa que dimos a llamar como Chapo Y Adriana Nos vemos hasta la semana que viene Sean felices Chau chau ¡Gracias!